Pero investigadores de la Universidad de Utah captaron en diciembre pasado, en un desierto, a un tejón americano cavando durante cinco días para enterrar completamente el cadáver de una vaca, un animal que pesa hasta cuatro veces más que él. Según esta investigación, el tejón construyó su madriguera junto a este almacén, no tiene otra palabra. Y ahí pasó 11 días continuos, pues suponemos, comiendo y durmiendo. La verdad, impresionante, nunca dejarán de sorprender.